Finalmente, las baterías de diamante nucleares llegaron al mercado. El mundo tiene una dependencia a las baterías de litio, pero la demanda se está convirtiendo en un problema. Por ello, la ciencia está trabajando en una alternativa, las baterías de diamantes nucleares, las únicas con el potencial capaz de cambiar el mundo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La terrible realidad de las baterías de litio La batería de litio se presenta en packs que incluyen celdas. Cada celda tiene un electrodo positivo y otro negativo, el ánodo y el cátodo. Entre cada electrodo se encuentra el electrolito, que garantiza el transporte de iones durante el proceso de carga y descarga. Las mejores baterías son las de iones de litio, que utilizan un electrolito líquido. Otro componente clave es el separador que evita el contacto directo entre el ánodo y el cátodo, impidiendo un cortocircuito. Cuando se descargan, los iones de litio y los electrones son liberados en el lado del ánodo, fluyen al circuito externo y realizan su trabajo eléctrico. Al mismo tiempo, los iones de litio migran por medio del fluido electrolítico y del separador hacia el cátodo. Cuando se cargan, el proceso se realiza de manera inversa. Pero las baterías de litio tienen problemas que no se pueden ignorar. No soportan temperaturas extremas, tienen un tiempo de vida limitado, son inestables para ser transportadas y son excesivamente costosas de producir. No aptas para temperaturas extremas Su escasa resistencia a las temperaturas extremas afecta el encendido de un vehículo en climas fríos y el uso de drones en el espacio. En temperaturas menores a 0 grados Celsius, las baterías de litio tienen componentes que se resquebrajan, mermando su eficiencia. Los cátodos son la parte afectada, pierden un 5% de su capacidad total. Comparado con ambientes más cálidos, esto significa que deben ser recargadas con frecuencia, conllevando esto a un menor tiempo de vida útil. ¿Qué hace que las baterías de litio envejezcan? Las baterías se basan en el movimiento de iones, un mecanismo que debería funcionar sin desgaste, pero los ciclos y la elevada temperatura aceleran el proceso de degradación. Se estima que pueden atravesar entre 300 y 500 ciclos de carga-descarga. El rendimiento de una batería se mide con base en la resistencia y la descarga, pero sobre todo en su capacidad. El peligro de explosión de las baterías de litio Las baterías de iones de litio están clasificadas como bienes peligrosos para el transporte. En el tráfico aéreo se han impuesto estrictas normas como la prohibición de transportarlas sin que estén dentro de un dispositivo en particular. Las que son enviadas solas no deben superar una carga del 30% de su capacidad máxima. Aunque se estima que una entre 10 millones puede explotar, sigue siendo un riesgo cuando se transportan cientos de miles en pequeños contenedores. ¿Qué pasa con las baterías de los carros cuando se hacen viejas? Las baterías se pueden reparar y sus celdas se reemplazar. Sin embargo, luego de años de uso es necesario sustituir el paquete completo, que tiene un costo de hasta 15.000 dólares. Pero, ¿qué ocurre cuando quedan fuera de servicio? ¿Qué hacer con cientos de kilos cargados de elementos tóxicos? Existe una gran demanda por las baterías de litio fuera de servicio. Se utilizan para el almacenamiento de energías verdes, y cuando ya no pueden ser usadas para ello, se les extraen los minerales y elementos para producir nuevas baterías. Las consecuencias del alto costo de las baterías de litio Los carros eléctricos son caros por el elevado costo de las baterías de iones de litio, en comparación a la producción de motores de combustión. El costo de esta tecnología se basa en dos factores principales. Primero, el uso de metales costosos de difícil extracción como el litio, el níquel y el cobalto. Segundo, porque estos metales deben ser refinados para su uso. El kilovatio por hora de una batería de iones de litio cuesta 150 dólares. Si se pone esa cifra en contexto, la batería de 100 kilovatios hora costaría 15.000 dólares. Para ser competitiva, los costos deben estar por debajo de los 100 dólares por kilovatio hora. Las baterías de diamantes radioactivos prometen cambiar el mundo. La tecnología que podría cambiar al mundo tiene el increíble potencial de mantener su carga por 28.000 años. Se llaman baterías de diamantes, nano-diamond battery, o simplemente NDB. Para su construcción, NDB utiliza capas de diminutos nano-diamantes. Un nanómetro es el equivalente a la millonésima parte de un metro. Los diamantes son un material clave por su excepcional conductividad de calor, que los hace perfectos en dispositivos electrónicos. Son los mejores conductores naturales de calor. Aguantan entre 3 y 4 veces más que el cobre y la plata. Los nano-diamantes se obtienen por deposición química. Durante este proceso, se utilizan gases a temperaturas extremas, que cristalizan el carbón sobre un material de sustrato. Sin embargo, este método eleva el precio de estas baterías. Como resultado, se obtienen diamantes con un tono azulado y de mayor conductividad que el diamante promedio. Los diamantes azules se encuentran naturalmente en la Tierra, pero son más raros y caros que los diamantes azules artificiales. Solo se hallan en 3 minas en el mundo y el precio de uno pequeño supera los 15.000 dólares. Luego de que NDV produce los nano-diamantes, los combina con isótopos radioactivos provenientes de desechos del uranio y del plutonio. Los pequeños diamantes se encargan de mover el calor de los isótopos radioactivos en decadencia a una velocidad tan veloz que produce energía. Las fuentes de desintegración depositan su energía en el transductor NDV, que convierte la energía cinética de la radiación en energía eléctrica. Pero las baterías de diamantes radioactivos no son perfectas. Cada celda produce solo una pequeña cantidad de energía. Para que genere la necesaria, se debe combinar un proceso que aumenta tanto el costo y la complejidad de las baterías. Pero esta desventaja se puede ver como algo positivo. Su tamaño les permite escalar para aplicaciones mayores, ya que las celdas se pueden apilar con facilidad. Los desechos nucleares dentro de las baterías crean una debilidad estructural que es propensa a fallar con el tiempo. Cuando la batería Nano Diamond esté ampliamente disponible en el futuro, existe la posibilidad de que algunas celdas se rompan o simplemente se desperdicien con los dispositivos que alimentan. Esto presenta el problema de los desechos nucleares. Si se soluciona la forma en que se les desecha, las celdas pueden tener aplicaciones únicas para dispositivos que consumen poca energía, como los cuentapasos. Si se combina una cantidad suficiente de celdas, podrían alimentar dispositivos con mayores demandas de energía, como los teléfonos móviles y las pantallas LED. El primer producto que mostrará NDB es un reloj inteligente a ser lanzado en el último trimestre de 2022. ¿Qué significa que las baterías de diamantes sean betavoltaicas? Las baterías de diamantes poseen una característica especial. Son betavoltaicas. En este tipo de baterías, los electrones son generados por fuentes radioactivas conocidas como beta-emisores. Esta tecnología es segura, ya que las partículas beta que emiten los isótopos son de muy baja energía y pueden protegerse fácilmente. El término betavoltaico se utiliza tanto para baterías atómicas como nucleares. Se definen como betavoltaicas aquellas baterías que generan electricidad a partir de la energía atómica, sin una reacción en cadena. Las de litio necesitan ser recargadas y reemplazadas. Las nucleares no se basan en la radioactividad, sino en la vida media de descomposición de sus componentes, por lo que pueden tener una duración que supera los años y puede alcanzar los siglos. Una forma sencilla de entender estas baterías es imaginando un panel solar tradicional. En lugar de los rayos del sol, estas unidades utilizan como fuente un isótopo emisor beta. Cuando el material semiconductor está inundado por partículas beta de alta energía, se generan pares de huecos de electrones por ionización por impacto. Al igual que la energía fotovoltaica, los pares de electrones que están separados por el campo eléctrico incorporado, se separan. La perfecta solución a los desechos nucleares Los desechos nucleares son un problema. Pueden ser dañinos para la salud y afectar los ecosistemas, con un potencial destructivo que dura miles de años. El carbono 14, un isótopo hallado en los desechos nucleares, podría ser un componente clave para mejorar la eficiencia de las baterías de diamante. Puede funcionar como fuente de radioactividad y al mismo tiempo como semiconductor. Su vida media de 5.700 años permitiría alimentar un dispositivo electrónico por la misma cantidad de tiempo. El carbono 14 se produce cuando los rayos cósmicos golpean contra átomos de nitrógeno en la atmósfera. Está presente también como un subproducto de los bloques de grafito utilizados en las centrales nucleares. Arken Light, un desarrollador de baterías radiovoltaicas de baja potencia con sede en Bristol y Londres, trabaja para extraer el carbón 14 de estos bloques de grafito para que puedan ser utilizados en las baterías. Su éxito implica un suministro inagotable de materia prima para crear baterías nucleares. Al eliminar el carbono 14 radioactivo de los bloques de grafito, se degradarían de desechos nucleares de alto nivel a desechos nucleares de bajo nivel, lo que los hace más fáciles y seguros de manejar. Aún no se han desarrollado baterías metavoltaicas con desechos nucleares de forma directa, sin embargo, es una tecnología que captó la atención de inversores del mundo que las buscan para usos específicos. Baterías que revolucionarán el mundo La nanobatería de diamantes de NDB es un dispositivo que se recarga automáticamente. Su diseño compuesto por capacitores permite que la carga extra sea almacenada, extendiendo su vida útil. Es por esas razones que tienen el potencial de revolucionar sectores como el automotriz, la tecnología medicinal y las industrias en general. Un componente clave de los vehículos eléctricos es la batería, aunque las NDB no pueden reemplazar las de litio o estado sólido, sí pueden ser utilizadas en otras áreas del vehículo, como las pantallas y los sistemas electrónicos. En cuanto a la tecnología médica, aparatos como los audífonos y los cuentapasos que se colocan dentro de un paciente, se pueden beneficiar de una batería con una duración extendida. Como NDB tiene una capa de absorción de radiación nativa integrada en su estructura, evita la fuga de radiación de los dispositivos implantables. En cuanto a las industrias, estas baterías tienen grandes posibilidades de triunfar en el rubro. Pueden ser utilizadas en centros de datos o aplicaciones en entornos hostiles, donde se necesita poca energía de larga duración. ¿Cómo las baterías de diamante radioactivo ayudarán a monitorear un volcán? La Universidad de Bristol desarrolló un sistema único de monitoreo de volcanes con el potencial de soportar las duras condiciones de exposición. Los investigadores de la universidad desarrollaron pequeños dispositivos conocidos como huevos de dragón que se pueden colocar en los volcanes con un dron. Recopilan información en tiempo real sobre la actividad volcánica que luego se utiliza para prevención o investigación. Los huevos de dragón son módulos que están equipados con sensores de alta gama de temperatura, humedad y vibraciones para monitorear la actividad volcánica. Son livianos y tienen un consumo de energía eficiente, por lo que se adaptan a las baterías de diamantes radioactivos. Los dispositivos se colocan en la proximidad del volcán, eclosionando cuando el módulo detecta vibraciones por el temblor volcánico. Pueden permanecer años en la zona sin agotar sus recursos energéticos. Es la primera vez que un sistema completamente autónomo y de bajo consumo es utilizado en entornos hostiles. Aplicaciones en el espacio, la industria donde más puede innovar. Las baterías de diamantes radioactivos podrían resultar útiles en la industria aeroespacial. Los últimos avances en este campo fueron dominados por los sistemas de baterías. Los satélites y los vehículos espaciales se basan en la energía solar. Los productos de NDV podrían ser utilizados en drones, aeronaves, satélites y muchas otras herramientas para garantizar su funcionamiento a largo plazo. La tecnología de NDV también podría tener usos en las cajas negras. Estas emiten señales limitadas a la capacidad de la batería. Si el avión cae, la caja negra no es ubicada fácilmente porque habrá perdido su señal. Con una batería de larga duración como las de diamante, podría ser más fácil de ubicarlas y además podrían proveer un punto de referencia para salvatajes. Una batería limpia y fácil de fabricar. Las baterías de NVD aún están en fase de desarrollo, pero se estima que estarán en el mercado antes de 2023. Estos sistemas utilizan residuos nucleares y se mantienen cargados por más tiempo. La tecnología parece ser también una respuesta a la emergencia climática vigente. Las baterías de diamantes radioactivos pasaron de ser un sueño de la industria a convertirse en una potencial realidad. Pero es necesario esperar a que estén en el mercado dispositivos con estas baterías. Será la única forma de comprobar si las promesas se han cumplido o si la humanidad fracasó en su intento de reemplazar las baterías de litio. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de las baterías de diamante nucleares. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!